La teología por su definición es el estudio de Dios y de sus atributos o fenómenos relacionados con él. Todo va a ser cimentado mediante una doctrina rígida. La teología ayuda a comprender las diferentes creencias mediante sus diferentes ramas. Miremos las más curiosas. Amarteología. Estudia el pecado, o sea, lo malo. Con esto tenemos respuestas como qué está bien y qué está mal. Soteriología. Estudia la salvación para responder la duda, qué necesitamos hacer para ser salvos. Escatología. Estudia el fin del mundo y el destino de las personas en el más allá. O sea, cómo es el cielo o cómo es el infierno, etc. Neumatología. Estudio de los fenómenos espirituales. Y creacionismo. Cómo fue creado el mundo. Bien, hemos puesto cinco ramas importantes que conforman la teología básica. Ahora imagínate que estas se respaldan con escritos y creencias que dependerán de la religión. Pero no solo de las que actualmente conoces, no. Desde hace cientos de años. Así que vamos desde el principio. Abre la mente porque lo que vas a oír se creía 100%. Esto era sí o sí. Por lo cual es muy interesante. Vamos a hablar de la teología mitológica. La teología egipcia contaba que en el principio no era nada. Solo un océano con aguas turbulentas. Ahí emerge el Benben. Una pirámide gigante que traía una flor de loto. La cual florece y trajo al dios Ra. Y con él vino la luz. Así Ra generó más dioses. Shu y Tecnut. Sus hijos. Ellos al ver que todo era agua se sumergieron para explorar el universo. Entonces Ra, al no verlos, se afligió. Y creyó que no los vería jamás. Pero cuando volvieron fue tanta la alegría que lloró. Y sus lágrimas crearon a los humanos. Sus hijos generaron más dioses y crearon el cielo y la tierra. Rago Bernabé fue considerado el primer faraón. Luego dejó su trono. De esta manera empieza el gobierno de Osiris. Nieto de Ra. Quien tenía un hermano llamado Seth. Al pasar el tiempo, Osiris tiene relaciones sexuales con Neftis. Esposa de Seth. Aquí nace Anubis. Tío de los muertos. Por esta traición, Seth asesina a Osiris y comenzó el reinado del mal. El reinado de Seth. Sin embargo, Osiris, quien luego al morir se convertiría en el dios del inframundo. Deja un hijo con su esposa Isis, llamado Horus. Y reclamaría su trono venciendo por fin a Seth. Cuando Horus ganó, reinó el bien en la tierra. Y sus descendientes fueron todos los faraones que reinaron Egipto. Se dice que Seth viajó al cielo y cada trueno que se escucha son sus gritos de furia. Eso es parte de la neumatología. En la escatología egipcia, al morir el alma iba al Duat. Un lugar donde serían juzgados todos. Anubis guiaba las almas hacia donde Osiris, el juez del bien y el mal. Junto con 42 jueces dioses. Anubis extrae la conciencia y moralidad del fallecido sacándole el corazón. Él lo deposita en una balanza. Y era contrapesado con una pluma que era símbolo de la verdad y la justicia. La moralidad debería ser más pesada que la pluma. Por lo que los jueces hacían preguntas al fallecido sobre su vida. Dependiendo de las respuestas, el corazón de la moralidad del fallecido crecía en la balanza para pesar más o viceversa. La amarteología dependía de qué tan bueno te habías comportado como cualquier religión. Al final, Osiris dictaba la sentencia según lo que acontecía en la balanza. Y así ver si iba al paraíso o no. Así se entendía la seteorología. Si no iba al paraíso, el alma sería arrojada al Amit, el devorador de los muertos. Un monstruo combinado entre cocodrilo, hipopótamo y león. De esta manera, el fallecido moría para siempre. Se llamaba la segunda muerte y estas personas dejaban de existir. Por otro lado está Grecia, donde se decía que al principio solo había mucha fuerza de forma confusa. Todo se mezclaba hasta que las divinidades hicieron orden. Luego, la madre tierra generó a Urano, el dios del cielo, al que reina sobre todo. Y con la diosa Gea generaron hijos, que eran los titanes y cíclofes. Eran tan poderosos que uno de ellos, Prometeo, creó la humanidad y epimeteó a los animales. Urano temía ser destronado por sus hijos, por lo que al nacer los aprisionaba en el vientre de la madre tierra. Ese lugar se llama Tártaro. Para Gea era doloroso tener tantos poderosos dentro, así que liberó a uno, el titán Cronos, para vencer a Urano. Así, Cronos se convertiría en el señor de todo el universo y libera a todos sus hermanos titanes. Ahí es cuando hubo paz en el mundo. Cronos temía que sus hijos se rebelaran contra él, así como él se rebeló contra su padre Urano. Por lo que se comía a sus hijos al nacer, para que nadie lo desafiara. Su esposa, Rea, se cansa de ver morir a sus hijos, así que al embarazarse una vez más, se revela y al esconderse da a luz a Zeus. Con la idea de un día matar a Cronos. Así Zeus se hace adulto y engaña a Cronos, dándole una poción que hace vomitar a sus hermanos, entre ellos Hades, Poseidón y otros. Ellos se refugiaron en el Olimpo y pasaron a llamarse dioses del Olimpo, listos para hacer una guerra que por supuesto ganaron. El equipo perdedor de los dioses que acompañaba a Cronos fueron encerrados en el Tártaro, y el titán Atlas, quien lideró las tropas de Cronos, es castigado sosteniendo la tierra por la eternidad. Así Zeus llega al trono y se convierte en el Señor del Cielo, Poseidón de los Mares y Hades del Inframundo. Luego Zeus tuvo más hijos, Ares, Aracles o Hércules para los amigos. Prometeo por otro lado siempre velaba por su creación, por lo que engañaba a Zeus para beneficiar a los humanos. Entonces Zeus se enojó y castigó la humanidad, privándolo del fuego para siempre. Entonces Prometeo robó el fuego divino y se lo entregó a la humanidad para que lo tuvieran nuevamente. Entonces Zeus enojado crea a Pandora, una diosa muy hermosa que se casaría con Prometeo, pero Prometeo no lo acepta por ser sospechoso, por lo que se la da a su hermano Epimeteo. En la boda, Pandora recibe un regalo, una caja llamada la caja de Pandora, que se le advirtió que no abriera. Entonces Pandora por curiosidad la abrió y desató la muerte, la enfermedad de la vejez, entre otras cosas para la humanidad, y así Zeus se vengó. De aquí viene la expresión, no abras la caja de Pandora, cuando nos referimos a hacer algo que desatará algo malo. Además Prometeo fue castigado y encadenado en un lugar donde un águila se comía su hígado, y al ser inmortal, este se le regeneraba y el águila se lo comía una y otra vez, siendo una tortura eterna. De aquí viene la historia de Prometeo encadenado, aunque al pasar el tiempo Hércules lo libera porque siente lástima por él. En la escatología griega al morir, a todos se les coloca una moneda bajo la lengua, esta es la que entregarán al Caronte. Es un anciano que maneja la balsa que guía las almas hacia el inframundo, el Hades, pasando por el río Akeronte. El que no tenía la moneda debía irse solo, pero las almas siempre se extravían. Al pasar 100 años, Caronte los lleva sin cobrarles. Al ver al Cerbero, el perro de tres cabezas, significa que vas en camino correcto, pues es el que vigila las puertas del inframundo. Al llegar, los humanos debían irse a alguna de las tres zonas del inframundo. Una especie de Olimpo para los que no fueron ni héroes ni villanos, un infierno de tortura para los malos, este era el Tártaro, y un paraíso para los héroes. Ahora vámonos al norte de Europa, donde estaban los vikingos, los nórdicos, lugar conocido como Escandinavia. En el principio existía el Ixdrasil, el árbol de la vida que separaba a todos los mundos. En concreto hablemos de dos, el de fuego y el de hielo, que estaban cerca. El fuego derritió el hielo, despertando una bestia congelada llamada Ymir, que seguía dormida. Pero el fuego lo hizo sudar, y de su sudor nació la vida, y entre esas vidas se dio origen a Odín, quien al sentirse abrumado de la nada de la existencia, mata a Ymir, y se convierte en el principal dios, y con sus hermanos crearon a Asg y Embla, los primeros humanos. Odín observaba el mundo desde Asgard, su trono, y no tenía un ojo, pues lo sacrificó por sabiduría, por lo que era el dios de la sabiduría, de la guerra y de la muerte. Los humanos que morían con valentía en guerra eran guiados por las Valkirias, divinidades que hacían llegar las almas a Odín en el salón del Valhalla. Estas eran dirigidas por Freya, una diosa increíblemente hermosa, los que no iban al Valhalla, iban al inframundo. Odín tuvo un hijo llamado Thor, quien era adorado mucho por los vikingos, ya que era un dios que nunca perdió, un guerrero perfecto. Odín también tuvo otro hijo llamado Valder, quien era el dios más hermoso y era muy amable, era tan querido que las divinidades se pusieron de acuerdo para que nunca nadie le hiciera daño, mediante un juramento, ni los objetos, ni los dioses, ni las personas, ni la enfermedad. Entonces Valder se hizo invulnerable. Por otro lado está Loki, hijo de gigantes, y no de Odín, quien es el dios del engaño, muy travieso, bromista y malvado. Tuvo varios hijos, entre ellos tres importantes. La Jormungandor, una serpiente gigante que su cuerpo daba vuelta en el mundo. El Fenrir, un lobo gigante, una bestia temida. Y Hela, la dama que gobernaba el inframundo donde llegaban las almas indignas que no entraban al Valhalla. Loki sentía celos de Valder y se dio cuenta que el único objeto que no juró dañarlo era el muérdago, una planta inofensiva. Entonces aprovechó un juego que los dioses hacían tirándole objetos a Valder. Ya que era inmune, nada lo mataba y todo le rebotaba. Hasta Thor le pegaba con su mazo y nada. Pero había un dios que era ciego y no podía jugar porque no podía ver. Loki se ofreció a ayudarle y en su dardo colocó un muérdago. Cuando el dios ciego lanzó con todas sus fuerzas el dardo, mató a Valder. Todos los seres lloraron por él. Así que castigaron a Loki, lo amarraron en una piedra con la víscera de uno de sus hijos que había tenido. Y pusieron encima de él una culebra que de su boca caía veneno, quemándolo por la eternidad. Su esposa trató de aliviar el dolor, tratando de recoger el veneno posible en una cubeta. Pero cuando la cubeta se llenaba, en lo que se vaciaba, Loki seguía sufriendo, por lo que juró venganza. Aquí sucedería el fin del mundo. Una guerra llamada Ragnarok, que será anunciada por Heimdall, una especie de sentinela del Valhalla. Quien tiene un cuerno que al soplarlo, será escuchado en todo el universo. Cuando Loki se libere con sus hijos Fenrir, Jormungandr y los gigantes, harían una guerra contra Asgard, Odín y los guerreros del Valhalla. La escatología cuenta que en el caos, Odín será comido por Fenrir, Thor envenenado a muerte por la Jormungandr. Loki y Heimdall morirán en una pelea entre ellos mismos. Al final, el mal perderá y sobrevivirán los hijos de Thor. Valder volverá a la vida y quedarán vivos dos humanos, quienes repoblarán el mundo y vivirán en la eterna paz con los dioses. La mitología maya alojada en Centroamérica era bastante interesante. Cucumats y Huracán, los creadores, dijeron que el agua se retire y surja la tierra. Así crearon el mundo. Luego hicieron a los animales. Pero estos no podían hablar ni decir los nombres de los dioses. Por ello, son castigados y los hacen que se coman entre ellos. La cadena alimenticia, pues. Los dioses querían ser alimentados y adorados. Así que para eso decidieron crear al hombre. Primero lo hicieron de barro y no funcionó, pues ni caminaban. Luego lo hicieron de madera y al fin lograron caminar, hablar y hasta tener hijos. Pero no tenían alma, así que no adoraban a los dioses. Por lo que enojados, los matan con un diluvio y todos mueren. Solo sobrevivieron los hijos, que se convertirían en monos. Luego los animales llevaron mazorcas a los dioses y con esto crearon otra vez al hombre. Hecho de maíz. Y hoy sí, entendían todo. Eran muy inteligentes. Así que los dioses nublaron su sabiduría. Mientras ellos dormían, crearon a la mujer y así se multiplicaron. Sin embargo, el mundo era muy oscuro. No había luz y los humanos se quejaban. La leyenda cuenta que dioses llamados Unakbu e Isbalanque viajaron a Xibalba, el inframundo de los mayas. Y vencieron a los señores del inframundo en diferentes retos. Uno de ellos era el juego de la pelota. Al ganar, Unakbu se convertiría en el sol e Isbalanque en la luna. Así los humanos estaban agradecidos por la luz. Se dice que todos los días el sol se oculta porque baja a Xibalba y junto con un Isbalanque, que es la luna, se enfrentan a nuevos retos con los señores del inframundo. Si pierden, el sol no saldría de nuevo. Pero si ganan, el sol vuelve a salir. Por ello, para los mayas el amanecer es muy importante porque es otra nueva victoria de los dioses. En las creencias mayas se hacían muchos sacrificios para venerar a las deidades, entre estos animales y hasta humanos. Y el ritual más popular y recordado es el juego de la pelota, donde se podía usar pies y brazos para jugar y lograr pasar la pelota por un agujero. Estos partidos eran públicos, vistos por todos. Eran tan importantes porque era un ritual religioso y místico, donde la pelota simbolizaba a Unakbu, el sol. Por ende, el ganador sería elegido y sería sacrificado en honor a Unakbu e Isbalanque. Para los mayas la muerte no era un tabú. Ellos creían que el mundo estaba compuesto por un árbol llamado Ceiba, donde abajo descansaban internamente las almas en el Sibalba y renacían, como el sol y Najbu todos los días. Una temporada al año, estas almas se acercarían a visitar a sus seres queridos, lo que luego se convertiría en el Día de los Muertos. El 31 de octubre llegan los niños, el 1 de noviembre los adultos y el 2 de noviembre se hace una ceremonia por todos. Y por cierto, los mayas eran muy estudiosos del cosmos y los números. Tanto así que tenían un calendario, el famoso calendario maya. Lo que nosotros conocemos como números para ellos eran figuras. Este calendario solo se podía leer por sabios y entendían el porvenir, como una especie de profetas. Y decían, viene temporada de cosecha o de sequía, o temporada de guerra, etc. Además, el calendario maya nunca mencionó nada del 2012 y el fin del mundo, solo fue marketing. Ahora hablemos de Quetzalcóatl, quien creó a los aztecas, también conocido como méxicas, porque estaban en México. Primero los hizo de barro, pero eran muy tontos y grandes, así que murieron convirtiéndose en montañas. Luego volvió a intentar haciéndolos de maíz, con el fin de que sean inteligentes y que hicieran sacrificios a los dioses. Los humanos de maíz eran arrogantes. Tazcatlipoca, hermano de Quetzalcóatl, se enojó y con una ráfaga de viento los encorvaría, convirtiéndolos en monos. Luego volvieron a intentarlo. Los crearon con un gran corazón para que les adoraran. Eran tan buenos y bondadosos que no eran productivos. Por lo que Tazcatlipoca convenció al dios del fuego a que los quemara a todos. Aquí los humanos se convirtieron en aves. Luego volvieron a intentar. Pero eran muy pequeños, así que fueron destruidos por un diluvio y los humanos se convirtieron en peces. Por ello la misión de crear humanos fracasó. Y los huesos utilizados para ello se guardaron en el Mictlán, el inframundo, protegido por el dios Mictlantecuti. Ahí, Quetzalcóatl bajó y robó los huesos para volver a intentarlo. Y derramando su sangre creó el humano definitivo. Una creación apreciada por él. Los aztecas hacían muchos sacrificios para los dioses. Algunos los acostaban y se le extraían el corazón. A otros solo los asesinaban. En la cima de las montañas subían y sacrificaban a bebés por el dios Tlaloc, dios de la tormenta. Se decía que entre más lloraba el niño el sacrificio era mejor. También se veneraba a Ometeotl, quien era el primer dios. Se creó a sí mismo y tuvo hijos. En estos estaba Quetzalcóatl y Tazcatlipoca. También se veneraba a Cuatlicue, madre de los dioses y de la fertilidad. Sus pechos estaban caídos por lo que era signo de belleza. Si morías, habían cuatro opciones en las que podías ir. El infierno, el paraíso terrenal, el cielo y el árbol de pechos. Todo depende de cómo morías. No importaba en lo absoluto lo que hayas hecho antes o cómo te comportaras. Si morías por una enfermedad o por vejez, ibas al infierno. Si morías por un rayo ahogado o una enfermedad en la piel, ibas al paraíso terrenal. Si morías sacrificado o una guerra, ibas al cielo. Y si morías sacrificado de bebé, ibas al árbol de pechos, donde serías amamantado hasta convertirte en una persona para vivir en paz. En el Perú y Ecuador estaban los Incas, quienes creían que del lago Ticlicaca surgió Viracocha, el dios que creó todo. Incluso creó otros dioses, entre ellos Pachamama, la diosa de la tierra y la fertilidad, con la que tuvo a Inti, el dios del sol. Y la luna también tenía su propio dios, Mamakía, quien destacaba por tener tanta belleza. Además existía Supay, el dios del inframundo. Viracocha habitó la tierra con gigantes, quienes no le hacían caso a sus órdenes, por lo que los convirtió en piedra. Los Incas creían que las grandes piedras que se veían eran esos gigantes. Luego Viracocha hizo un diluvio para limpiar la tierra y así crear al humano. Pero cuando el dios fue a visitarlos, lo intentaron matar. Entonces hizo un diluvio de fuego y los exterminó. Luego dos dioses llamados Pachacamac y Conn crearon a los humanos nuevamente. Sin embargo, por una disputa los terminaron convirtiendo en animales. Y luego los volverían a rehacer. Al pasar el tiempo se dice que Viracocha envió a un ser sabio a la tierra a enseñarles a los humanos a vivir en paz y cultivar. Su nombre era Viracocha. Él creó Cusco, la capital de los Incas, donde empezaron a vivir los emperadores quienes se suponen que son descendientes de Inti, el dios del sol. Ellos reciben la producción Inca y la reparten a todos. No existía pobreza ni holgazanería. Aunque se dice que el emperador se iba de Cusco para pasar tiempos relajantes de vacaciones, en una zona alejada y escondida que de hecho hasta costó ser encontrada por los españoles en la conquista. Estamos hablando de Machu Picchu. Los Incas creían que habían tres mundos. El Caipacha, la tierra. El Hananpacha, el cielo. Y el Ucupacha, el infierno. Podemos rescatar a Marteología de aquí, pues todos los Incas debían ser trabajadores, no matar, no robar, etc. Mientras que en la escatología las personas honradas podían entrar al Hananpacha, que es el cielo. Ahora vamos a Canadá, Alaska y Groenlandia, donde habitaban los Inuits, quienes creían que al principio solo había agua en el mundo y muchas piedras cayeron del cielo para formar la tierra. Solo existía un hombre y una mujer, quienes poblarían la tierra. En esta cultura se le da más importancia a la mujer, pues es a quien se le da el mandamiento por los dioses a que vaya a un agujero de hielo y pesque. De ahí salen todos los animales y entre ellos el más sagrado, el reno. Este animal es sagrado no en el sentido de preservarlo y venerarlo, sino porque está destinado para alimentar a los humanos, por lo que es símbolo de caza. Sin embargo, no se debe abusar, pues si se acabase, todos morirían de hambre. Por eso en los bosques donde viven los reno suele aparecer un espíritu llamado Ijriak, que significa cambiaformas. Es una especie de demonio maligno que secuestra a los niños para luego llevarlos a un desierto donde morirán, además de asustar a los cazadores. De hecho, hasta se ha hecho creepypasta de esta bestia. Según los Inuits, existen dos mundos, el espiritual y el terrenal, donde cuando uno es de día, en el otro es de noche. En el mundo espiritual viven todos los ancestros, y se debe tener una armonía entre los dos mundos. Incluso la naturaleza tiene conciencia, por lo que hay que tratarla bien. Los guías que ayudan a medir entre el mundo espiritual y el terrenal son los shamanes. No existe un dios creador y principal, pues los Inuits ven todo más espiritual sin ensalzar divinidades. Aún así existen dioses. Por ejemplo, la más importante es Malina, diosa del sol. Y como en esos lugares el sol casi no aparece, se considera días sagrados cuando la diosa lo bendice. También existe otra tribu llamada Yupik, muy parecida a los Inuits. Juntos conforman lo que se le conoce como esquimales. Todas estas creencias antes mencionadas tienen algo en común, y es que son politeístas. Es decir, creen que hay muchos dioses, mientras que en la actualidad la mayoría de religiones se basan en el monoteísmo, donde se considera que Dios solo es uno. Muchas de estas culturas murieron por conquistas y guerras, otras se fueron diluyendo en la cultura. Pero al final todas las creencias desaparecieron y quedaron como historia. Por eso pasan a llamarse mitologías, porque se convierten en mitos y leyendas. A diferencia de las creencias vigentes se les conoce como religión, ya que aún son practicadas. Ahora imagínate que cada cultura tenía su percepción del cielo e infierno, de los dioses y leyes, y además daban la vida por sus convicciones. Es importante conocer todo esto para enriquecernos culturalmente, y saber que la búsqueda espiritual viene desde hace mucho. En el siguiente video veremos la teología, pero en las religiones actuales. No te pierdas los videos de Universal Data.